... Son oficios de los que todavía viven algunos aragoneses. En Aragón solo estoy yo. Cogí un par de albarcas, saqué todo el patrón de ellas de unas antiguas... ...y a raíz de eso empecé a tomar medidas. Las vendo a 30 euros. Yo tengo más ilusión porque es un oficio perdido. ¿Qué está comprando usted? Una pergata para las fiestas. Lo más cómodo que hay. Si no hay agua, si hay agua, adiós. Tapiceros hay muchos actualmente. En Andorra simplemente estamos nosotros. Esta silla puede tardar sobre un par de horas, 30, 35 euros. Vinieron, nos pidió un presupuesto, les interesó y ahí está el resultado. Así queda. Profesiones muy antiguas, algunas de ellas recuperadas. ¿Por qué siguen dando dinero? El adobe es más caro, más barato. Nosotros al hacerlo con adobe hemos conseguido abaratarlo. 180.000 euros, una cosa así. La paja hace como el hierro en el hormigón arma. Mete el material para que se compacte bien en la esquina. Simplemente levantamos y sale. Teresa, algo astil de Arés de Lledó. En los pueblos necesitas a alguien que esté al tanto de todo. El horario de atención al público. La oficina municipal será mañana viernes de 10 a 1 y media. Todavía tenéis cabina, Teresa. Aquí le faltan las puertas. ¿Se utiliza o no? La sierra de Albarracín guarda muchos oficios perdidos que hoy comienzan a recuperarse. Y aún está la chapa de hace 40, 50 años. Y usted si ve un pino, sabe si este pino da buena resina, da mucha resina o no. Solo con mirarlo. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este sonido? Pues ahora mismo para José es una herramienta de trabajo. El chiflo de los afiladores de toda la vida. Mejor hoy me pillas en Alcañiz, mañana me pillas en Morella. Va, va, de maravilla. Albarqueros, cesteros, pero ¿quiénes utilizan lo que ellos elaboran de una forma tan tradicional? Más que un negocio es una tradición. Hay mucha gente que se mueve por precio y hay gente que se mueve por calidad. Hechas expresamente para ellos, ¿eh? Estoy jubilado y era cucharero y sigo haciendo cucharas. Tengo cucharas, cucharas grandes. Este es de Sabina de Monegros. Esta noche en Unidad Móvil todavía se hace. ¿Eso para qué lo haces? ¿Para que no se nos peguen las manos? Limpias no están. ¿Sí? ¿Sí? No. Otro es para darle olor, el otro es más curioso. Es la colonia. Aguanta, aguanta. ¿Sí? La prueba de Aragón Televisión, ¿eh? Buenos días, Manuel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. No pasa agua, ¿eh? Está, uy, menuda sequía. Lo que sí que ha pasado por aquí, por este pueblo, por Bezas y por toda la zona, es mucha resina. Mucha. Yo he trabajado también en la resina. ¿Cuántos años, Manuel? En la pica los sangralos, unos cinco años. Y luego, replegar la resina que se decía remasar, a quitarle la resina y llevarla a la cuba. En ese fue otros ocho o nueve años. La resina la llevaban a Teruel. Habría unos 70 vecinos que llevaban pinos y se mantenían de la resina. Aunque se arreglaban sus tierras y luego el tiempo que les sobraba iban a la resina. ¿70 vecinos que son 70 familias? Sí, sí, sí. Que vivían de eso. Y luego, aparte, las que venían de Guadalajara, de Cuenca y de otros sitios. ¿Hará 40 o 50 años que ese oficio ya se ha perdido? Sí, 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 está todo perdido. Y ahora parece que hay gente que intenta recuperarlo. Eso es lo que hacía falta, que lo recuperaran y hubiera trabajo aquí en el pueblo. Gracias, Manuel. De nada, hombre. El 14. A ver si lo vemos por ahí. Buenos días. Buenas. Manolo y Miguel. De buena mañana en el campo porque hay que salir pronto a trabajar, ¿no? Sí, sí, no, no, para que cuente al día. ¿Cómo lo ha prestado? Es una prueba lo que se está haciendo ahora de la resina, para ver la cantidad de resina que sale. Y estamos midiendo unos pinos específicos, que nos ha pedido la DGA, que pesemos. Vale, y tenéis aquí ahora mismo una serie de pinos que están marcados, que ahora tenemos aquí, con un fosforito. Sí, los que hemos derroñado para prepararlos para la... ¿Derroñado? Derroñado, sí. La primera que hacemos es quitarle la corteza para luego sacarle la resina. 56. Mira, ya lo he encontrado. Oye, este sí, ¿eh? Si fueran todos así, Manolo. Lo que pasa es que tienen un poco de agua de lo que ha llovido, ¿verdad? Un poco bastante. Oye, ¿para qué sirve la resina, a todo esto? ¿Te gustan los chicles? Sí, no me digas que llevan resina de esta. Sí. ¿Por qué te crees que se pegan? Mira, no lo había pensado nunca, ¿eh? La cosmética también, ¿verdad? Exactamente. Es online, dos cosas aquí. Una se la guardas y la otra la cronofonía. Exactamente. La verdad es que huele, ¿no? Porque huele un poco... Sí, sí, huele. Estás cuidado que te pondrás... Hay mucha demanda, entonces, de esto. Las colonias caras llevan resinas naturales. Nos quedan las manos pegadas, ¿eh? Otra cosa no, pero es un producto muy curioso. 277 gramos. Gramos, sí. ¿Y esto de cuánto tiempo? Que empezamos en abril a derroñar. Aparte de dejarnos esto liso. En mayo ya empezamos a picar. Le hace aquí una herida y se le echa el ácido. Claro. Para que no cierre la herida. El pino vaya sangrando. ¿Qué va a ser el primer año? Vale, vale. Segundo año, tercer año. Ah, va por altura. Ese sí, claro. O sea, que un pino se puede saber los años que lleva trabajado en la resina conforme veamos la altura. Ahora con el calor mejor. Esto se pone que con el calor tira más. ¿Cómo se te ocurrió decir, oye, voy a recuperar un oficio perdido en la zona? El año pasado hicieron unas charlas en Dornaque. Ya se habló de que se quería hacer una prueba porque los datos que hay aquí son muy antiguos. Es otro sistema de resignación que antiguamente y sale algo más de producción. Si no sale más producción, pues no es viable todavía la resina. Segovia es el sitio más productivo. ¿Y qué país es el más productor? Brasil y China, los dos. ¿Cuál ha sido la cubeta que más ha pesado hasta ahora? Este pino sería uno, trescientos y pico menos los botes. Si fueran todos como este, nos dábamos porrazos el año que viene. Era rentable, ¿no? Este es el 16. Pues lo otro era el 17, ¿no? Las gotas, cómo está sangrando el pino. Esto lo acaba de tirar esta mañana, esas gotitas. Este recipiente, ¿no me digas que es todavía de los que se utilizaban antes? Sí. Madre mía. Entonces lo utilizaban de cerámica. Ahora vamos a avanzar. Son como macetas. Esta paleta es la que usaban antiguamente. Sí. Esto la dejó un señor a Manolo en Bezas. Oye, y en Guarda, ¿verdad? Sí, sí. Sí que es verdad. Además son como muy artesanales, ¿no? Yo creo que se lo hicieron ellos. Artesanal totalmente. Míralo. ¿Y estos recipientes? El carpintero que tiene Manolo, pues... Hombre, pero lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho muy... Con una garrafa de disolvente... Y le ha puesto ahí la pieza y así para que lo agarréis bien. Exactamente, la maderica y el... No, no, está bien. Acá aún está la chapa. Y aún está la chapa de hace 40, 50 años. Acá la chapa y la punta de sujetarlos. ¿Por qué estas cubetas tienen aquí un palo? Una forma de marcarte por donde vas, si no, no... Claro. Manolo, este pino tiene tres. Y fíjate cómo están los tres. Esto es una maravilla, ¿no? Ya tenía que ser todos así. Esto es de los que hay que marcarlo también. Aquí igual tienes, pues, un kilo y medio... Un kilo... Cerca de los dos kilos, Anderá, esto. Ahora lo veremos, vamos. Ese 763. 838. 39, 38, por ahí. Ahora lo tenéis que volver a pesar. Con tu mano, incluida. Con el guante. Ahí va. ¿Cuántos árboles? ¿Cuántos en total? Hay 30. 30 árboles. ¿Y esto dónde lo tenéis que llevar? Esto a cuenca. ¿A cuenca y ahí la limpian o qué es lo que hacen? Ahí la trabajan, llevamos. Ahí ya sacan el aguarrás y la colofonia. ¿Está Miguel fruta? Sí. Fresca. Dale. ¿Y eso para qué lo haces? Para que no se nos peguen las manos. Para que no se nos peguen las manos. Pero realmente limpias no están. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Las tienes suaves? Sí, sí, ahora sí. La resina no se pega nada ahora. Esto es para darle olor. El otro es más curioso. Es la colonia. Sucias, pero suaves. Vamos, que ya no se te pegan. Vamos, que en el monte aquí agua nunca ha habido. Ya, claro. La parte de la mano de aquí es... Efectivamente. Esto es la escoda para picar los pinos y la chapa para que no les caiga, lo que quitamos de la corteza, para que no les caigan los botes a la resina. Esta es muy nueva. Esta no es de antes. Sí, no, no, esta es nueva, nueva. Esta la compramos en Segovia. Esto también es Madimbezas. ¿Esto lo habéis hecho vosotros? También. Esto le pones y le vas dando, le vas pegando golpes hasta que se clava en madera y luego ponen la chapica. ¿Qué es esto que acabas de hacer ahora mismo? ¿Cómo se llama esto? Esto sería la pica. La pica. Consiste en quitarle un trocito de madera, bueno, de corteza y cambium, hasta donde el ácido lo vaya sangrando. Esto se hace durante toda la campaña, desde que se empiezan a picar la primera que es en... ¿En mayo? En mayo, hasta la última que hagamos en palpilar, crece por aquí y crece por aquí y lo va tapando. ¿Y los riñones qué tal van? Los riñones jodidos. A ver, no vamos a engañar. ¿No ves por la mañana hasta las 12 o por ahí? Pues aún bien, pero luego ya por la tarde... Hola, ¿qué tal va? Hombre, Manuel. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Le pedís consejo a gente como Manuel o no? Sí, que vamos preguntando, nos van diciendo alguna cosa. Por ejemplo, lo que nos habéis visto antes del palo para quitarnos la resina, pues eso es de ellos, no es de otra gente. ¿Era como lo hacían ustedes? No, no era todo. ¿Era en vertical? Exactamente. Aquí tú estas bajeras, mucho mejor que aquí en el llano. ¿Mejor que aquí? Sí, sí, sí. Si yo la razón no se la quito, que la tendrá, que la tiene. Pero claro, eso es más trabajoso. Esto no es nada, pero cárgate, a lo mejor haya metad de eso y tener que llevar la resina allí al collao. Y esto es jauja, a lo de los montesesos. Y usted si ve un pino, ¿sabe si este pino da buena resina, da mucha resina o no? Solo con mirarlo. Eso es en las orillas que hay, que parecen un parao así y bajos. Sí. Esos a lo mejor te dan dos o tres cacharros. Sin embargo, uno, aunque lo veas alto, si no tiene ramaje. Sí, sí, que lo veas tú, que estás callado, teno. Manuel, Miguel, Manolo, muchas gracias. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Pedro, buenos días. Buenos días. ¿Por qué nos has citado aquí en una cantera? Bueno, pues vamos a ver el proceso constructivo del adobe, desde cero hasta su proceso final. Y esta sería la primera parte, donde utilizamos la extracción de tierra y su cribado a través de la zaranda. Estás recuperando algo que hacían nuestros abuelos. Me interesaba mucho por esto. Mi tío abuelo, es verdad, se dedicaba a hacer adobes. Le pregunté para que no cayera en el olvido la experiencia que él tenía. Y bueno, tomamos lo positivo del pasado, sí. ¿Y qué ventajas tiene el barro o la tierra sobre el ladrillo? Aspectos térmicos y de sensación interior dentro de la vivienda. El barro o la tierra cruda tienen la posibilidad que cuando cueces la tierra pierde, absorbe el exceso de humedad que tenemos dentro de la vivienda. Y esta es ya la tierra que tú has seleccionado de diferentes montones, ¿no? Exacto. Aquí nosotros lo que tenemos es una mezcla de arenas, limos y arcillas. ¿Es más seguro el barro que el hormigón? Porque a primera vez parece que esto se va a caer en una vivienda. Nosotros trabajamos con un margen de seguridad más amplio, sí. Nuestra vivienda es más estable que si la llegáramos a hacer con pilares aislados de hormigón. Yo vine con unos cubos, me llevé unas muestras y las llevé a la Universidad de Granada donde las ensayamos mecánicamente. Y una vez que ya teníamos los resultados conforme y con un margen de seguridad suficientemente amplio como para poder hacer la vivienda, llamamos a la cantera y dijimos, mira, pues nos coges dos contenedores de este, uno de este otro y nos lo mezclas. Y ese contenedor va a ir ya para la obra, ¿no? A esta hora vendrán, nos lo cargarán y se lo llevarán a la obra y allí veremos cómo continuamos haciendo los adobes. Aquí continuamos con la mezcla. La tierra viene, ahora meteremos unos nuevos viajes y esta es la misma tierra que hemos estado viendo en la cantera. Cogemos una paja ya un poco más corta de lo que viene siendo habitualmente, que es esta tan fina, que a nosotros nos viene perfecto para hacer adobes. El motivo por el que utilizamos la paja es que si nosotros cogemos el barro, enseguida se puede soltar a tracción. La paja hace como el hierro en el hormigón armado. O sea, nos arma todo esto, ¿veis que se quedan las fibras de paja? Que es lo que produce que se ate. Una vez que cogemos esta mezcla ya preparada, aquí podemos ver el siguiente paso. Mirad, importante, el adobero es este molde de madera. Nosotros lo cambiamos con cada edificación. Hay de tres, hay de cinco, pero lo óptimo para una persona está en los dos, tres. Una vez colocado el material, es importante sacar siempre la esquina. ¿Veis cómo lo hace? Mete el material para que se compacte bien en la esquina. Esta irregularidad que queda superficialmente, como hemos dicho antes, es buena. Es buena porque nos ayuda a trabar con las hiladas. Entonces levantamos, pero es importante levantar verticalmente y de una vez. Simplemente levantamos y sale. Fallos como este agrietamiento, porque el ladrillo se pega en el lateral y se deforma. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos esto? ¿Genera un residuo? No. Lo metemos en el agua y mañana utilizaremos ese agua para amasar. Entonces ahora irán dándoles la vuelta. Este proceso agiliza el proceso de secado. Cuando nosotros lo hacemos así, las arcillas pasan de estar en una disposición así, que impide la salida de agua, a estar así y dejan que el agua se evapore. ¿Qué formación tienes tú? Yo hice primero arquitectura técnica, luego hice arquitectura. Bueno, no era muy buen estudiante durante todo el bachiller y los veranos iba un poquito a la obra. Entonces las personas dicen que es raro ver a un arquitecto con una paleta. Yo digo que lo raro es que yo haya llegado a arquitecto. Los iríamos colocando en esta zona, en la cual dejamos unos espacios de un centímetro más o menos, para que siga corriendo el aire y sigan secándose. Y una vez que han pasado de estar aquí tres, cuatro días o incluso pueden llevar una semana, los pasamos ya a esta zona, en la cual los almacenamos durante un poquito más de tiempo. Y no está cocido. Normalmente los materiales sacan este ruido acampanado, metálico, cuando se cuecen. Pero esto habla de que hemos hecho una buena dosificación, una buena resistencia y que tenemos un material apto para poner en obra. Te pueden soportar con un pie únicamente. Y vamos a ver si te soportan a ti. Aguanta, aguanta. ¿Sí? La prueba de Aragón Televisión, ¿eh? El único problema que podría tener el adobe es que le llegue humedad, que le llegue agua. Y hacemos las dos primeras hiladas con bloque de hormigón, que también tiene una gran permeabilidad e evita que pueda subir el agua por capilaridad a nuestro adobe. Y luego ya viene el aparejo. Uno tal que así. Luego dos. Y luego uno. ¿Y cómo hacéis para unir los diferentes ladrillos de adobe? Bueno, pues lo que se utiliza actualmente es el cemento. Es un error. Antiguamente se utilizaba la gal, que es un material que habla un lenguaje mucho más parecido que el que habla el adobe, dejando transpirar. Y lo que nos da es un mortero, pero de tono blanco. Y endurece mucho más lentamente. Esto tarda en endurecer cuatro meses. Dices que este es un proceso más lento. Sí. ¿En cuánto tiempo veremos aquí una casa? La planta baja la empezaremos a ver este año ya. La planta alta, que acaba en una bóveda, no la veremos hasta el verano que viene. Va a ser muy bonita. ¿Cuántas habitaciones? Bueno, va a tener una habitación de matrimonio abajo y luego arriba va a ser todo un cuarto muy diáfano, que permitirá con muebles ir haciendo dormitorios. Podemos apreciar que vamos a tener una estética también muy actual y la bóveda que conseguiríamos sería una muy parecida a esta. Tener un techo elevado, una sensación totalmente distinta a tener un techo plano, que solemos tener en los pisos. ¿Quién es el propietario? ¿Se puede saber o no? Bueno, se puede saber. Viven en Estados Unidos, han confiado totalmente en nosotros y nos dejan enseñar todo esto. Y la pregunta del millón. ¿El adobe es más caro, más barato? Hacerme una casa con adobe me saldría más caro o más barato que una casa normal. Nosotros, al hacerlo con adobe y repensar todo el sistema, hemos conseguido abaratarlo. Estaríamos hablando de los 180.000 euros, una cosa así, pero ya con unos acabados actuales. Buenos días, Vicente. Hola, buenos días. Artesano al barquero de Graus. Cortando lo que son las taloneras, todo es caucho, todo es material, como podéis ver, todo cortado a mano. Esta goma que es, parece como rueda, ¿verdad? Eso es todo rueda de coche. En Aragón solo estoy yo. ¿Y tú cómo aprendiste el oficio? Pues el oficio lo aprendí porque cogí una tienda de reparación de calzado y era una de las cosas que siempre tenía una ilusión de hacer albarcas. Y entonces, pues cogí un par de albarcas, las, bueno, pues le saqué todo el patrón de ellas de unas antiguas y a raíz de eso, pues empecé a tomar medidas. Las vendo a 30 euros. Una albarca a mí me suele costar sobre una hora. Yo tengo más ilusión porque es un oficio perdido. Es un oficio que tengo el orgullo de seguirlo haciendo. O sea, que si fuera por económicamente rentable, pues ya os digo que no. Aquí tengo un pequeño museo en la tienda. Tenéis aquí una albarca que es de Teruel. Tengo varias que son de la Ribagorza. Estas han venido hechas en Barcelona. ¿Estas? Se pueden ver la etiqueta, que esas están encordadas. La olla de Huesca, que es toda aquella que es muy llamativa y es muy bonita, porque lleva dos sevillas, que yo de esas no las conocía. ¿Quién usa estas albarcas todavía? ¿Quién usa este calzado? Lo suelen pedir mucho para lo que son los navateros, trajes regionales. Nos han llevado sus antepasados, que son los abuelos y por ahí. Se los ponen mucho de recuerdo, los dejan decorativas. Hemos rodado ya dos películas. La una ha sido en la Ribagorza, que ha sido la película de Coseta Ardaentro. Y hace un mes o por ahí me las pidieron para una película unos chicos de Huesca. Yo tengo varios distribuidores, a lo que es el Todo Aragón. Que si queréis podemos ir a ver a uno que tengo en Barbastro. Se llama Felipe Sallan. Por vivir no se puede vivir. Tú lo que tienes es un establecimiento de reparación de las zapaterías. Exacto. Aparte me dedico a hacer alguna feria y por ahí. Pues con eso es lo que vas mirando de vivir. Previcente, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Qué? Ya veo que vienes... Las albarcas... Si eres cumplidor como siempre. Sí. Ah, muy bien, sí. Felipe, ¿se siguen vendiendo albarcas como estas? Hoy en día no es la necesidad de tener que llevar estos artículos, que en algún tiempo pues se llevaban para trabajar en el campo, se llevaba el albarca. ¿Qué está comprando usted? Pues mira, para una carroza, cuerda y una parga para las fiestas, unas parceñas. Lo más cómodo que hay. Eso es lo mejor que hay, si no hay agua, si hay agua, adiós. Es entrar en esta tienda y volver a principios del siglo pasado. Sí, esto son unas almadreñas, fue un capricho que tuve cuando estuve en Calgas de Onís y me lo compré. Venga, Felipe, hasta otro día. Venga, gracias. Que vaya bien. Hasta luego, adiós. Vamos a ir a ver a Joaquín Fumanal, que es un cestero artesano de aquí de Barbastro. ¿Aquí os conocéis entre todos? Sí, sí, aquí los artesanos ya no es que nos conozcamos, nos ayudamos de unos a otros. Joaquín, todavía cestero, ¿qué tal? Llevamos pues sesenta y tantos años. Más que un negocio, es una tradición. Tradición familiar, además. Por supuesto. ¿Quién empezó? Mi padre. Joaquín, ¿qué tal? Bien. Sesenta y tantos años ya. ¿Y usted de quién aprendió? Pues de un señor de aquí de Barbastro. Estuve tres, cuatro años de aprendiz. ¿Queda en usted, que enseñó a su hijo, su hijo y muy poquitos más? No, un poco, un poco. ¿Por qué? Pues porque no da. Hay que competir con los chinos ahora. Hay mucha gente que se mueve por precio, exclusivamente, y hay gente que se mueve por calidad. La gente que se mueve por precio se va a cestas baratas. Y se va, por favor. Pero, sin embargo, la gente que quiere una cesta de calidad, una cesta de calidad que probablemente te va a durar para toda la vida, te sale a la larga baratísima. ¿Cómo está 20 euros por ahí? ¿20 euros? Tiene 20 euros, hay de 25, hay de 30, depende de lo que quieras. Se van a coger setas y que se dedican a eso. Y le hacemos unos pedazos barcos de cesta hechas expresamente para ellos. Tienes que hacer la cesta expresamente para la persona que la va a utilizar y pensando en ella. ¿Y en tiempo total? ¿Estas? Casi tres horas. Casi tres horas. Claro, 20 euros. Uno se pone a contar las horas de trabajo por el beneficio, ¿no? El material y el IVA. Cinco euros para Hacienda de IVA y otros cinco de material. Tres, de tres a cinco. Ahora mira lo que te queda. Nosotros en su momento y hace muchos años tuvimos que adaptarnos a la nueva situación y tener cosas que no son de lo nuestro, pero que nos ayudan también a mantener el oficio para que el oficio siga vivo. Permiten que podamos seguir elaborando y que podamos seguir con la puerta abierta. Esto es así. Mira, estoy haciendo un palo, porque a veces te traen sillas como esta que tienen algún palo roto. La silla, el asiento de anea está hecho para que la silla salga bien de precio. Sin embargo, en las reparaciones es todo lo contrario. En cada reparación se juega, por decirlo así, su reputación. Se hacen las cosas para durar. Llama la atención que en Barbastro hay muchos artesanos, hemos visto tiendas antiguas. Es un territorio con mucha artesanía. Tenemos, por ejemplo, a un señor, a Ramón, Ramón Agraz, que él es cucharero de toda la vida. Cucharero, bueno, trabaja la madera de Vox y hace verdaderas virguerías. Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Apague un momento la máquina. A ver. Aquí está en Barbastro. Estoy jubilado y era cucharero y sigo haciendo cucharas. Yo llevo igual 40 años haciendo esto. Yo lo había visto hacer esto de cuando yo era crío en mi pueblo. Lo hacían entonces para ganarse la vida porque no había después de la guerra. Y cuando bajé a Barbastro digo, me voy a entretener yo haciendo esto. Gané un premio en Huesca, en la delegación de cultura. Desde entonces, pues, te están llamando por todos los sitios. Muchos me vienen y así como ahí del gremio mío hay algunos que no quieren enseñarlo a nadie. Pues yo, al contrario, quiero que aprenda alguno. Aquí tengo cucharas que les gustan mucho a la gente. Cucharas grandes. Este es de sabina de monegros. Que le tienen un afecto tremendo por el monegros a la sabina esta. La quitaron toda para hacer carbón para los barcos. Son paletillas de Vox que van muy bien para la sartén, para el pescado. Estas ya están encargadas. Y luego que lo que pasa es que no está valorado, lo que es la mano de obra. Es que esto no puede hacerlo uno para ganarse la vida. Yo disfruto cuando veo gente que lo valora. Buenas tardes, Carlos. Guarnicionero. Exactamente. ¿Todavía se hace esto? Poco, pero se hace. ¿Quedáis poquitos? Muy poquitos. Artesanos. Contadicos con la mano. Con una mano. En Aragón, por lo menos. Además, tú en este caso tienes tienda y taller. Exactamente. ¿Desde cuándo eres guarnicionero? Pues prácticamente desde que nací. Porque mi padre fue guarnicionero, mi abuelo fue guarnicionero. Y ahora mi hija también sigue con el negocio. O sea que para mí es un honor. Cuatro generaciones. Cuatro generaciones. Que se sepa. La anterior a mi abuelo, no lo sé. No lo he conseguido saber. Que puede ser que sí o puede ser que no. Exactamente. Pero no lo he conseguido saber. ¿Y cómo se puede mantener durante tantos años un oficio que ahora es tan poco habitual? Bueno, pues yo me imagino que principalmente trabajando bien. Porque si no trabajas bien me imagino que no puedes durar. Yo creo que una persona que no trabaje bien, pues no puede durar. Y ser lo más honrado posible. Y aquí tu tienda y tu taller. Exactamente. La tienda-taller, aquí es donde echamos todas las obras del mundo. Y aquí te he presentado a mi hija. Hola Marimar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí tenemos todas las cositas de cuero que hacemos. Como monederos de mujer, fundas de gafas, monederos de hombre. También tenemos llaveros de todo tipo. E incluso cosas con dibujos hechos a mano también. Sí, sí. Los pinto todos a mano cuando tengo tiempo. Voy sacando todo dibujos que veo así para críos pequeños. No se repite ninguno porque no los repito ninguno. ¿Y esto Marimar qué precio tiene? Este por ejemplo sale en 10 euros. Los bolsitos estos que van ya más pintados salen en 12. Y echo todo a mano. ¿Y cuánto tiempo calculas que te puede costar? Pues hombre, igual el bolso a media hora, 45 minutos cuesta más o menos. Eso es porque tienes práctica, ¿no? Sí, sí, porque después de ya de unos cuantos de hacer, ya se va cogiendo la marcha. No es una cosa que uno diga de pequeño. ¿Quiero ser guarnicionero? Pues hombre, yo me saqué un título de informática, pero como empezó la crisis no salía de trabajo de nada. Así que mi padre me ofreció el estar con él aquí. Así que tuve la oportunidad de aprender el oficio de mi padre y de mi abuelo. ¿Qué está haciendo tu padre? Pues ahora mismo está haciendo un cinturón. Está marcando lo que es los cantos. El corte también artesanal. Aquí no veo ningún tipo de máquina dentro del taller. Lo corta con un cúter o a veces también se corta con media luna. Y esto se llama el reglar. ¿Cómo se llama? Reglar. Reglar. Sí, es pasarle una línea que se hace con una madera y al frotar, como lo que hace es quemar un poquito el cuero, queda la marca. ¿Qué es la antigua cartera de revisor de Renfe? Era como esta y aquí metían las torteras para llevar la comida. Esta cartera, mi padre fue la que me imagino que a él le dirían también qué es lo que querían y él sacó el modelo este. Y la verdad es que se vendieron muchísimas en aquella época. Ahora ya eran los revisores y los factores que eran los que llevaban las carteras estas. Lo hacemos, pues hay muchos profesores para llevar los libros porque el libro pesa mucho y se los llevan. Entonces se sigue trabajando bastante. Hay ascensores, electricistas, fontaneros también para llevar todas las herramientas. Una caja de herramientas. Es una cartera de herramientas. De cuero. De cuero. Es de las pocas cosas que se siguen cosiendo a mano porque es la hechura que se sigue. ¿Esto está hecho a mano, sin máquina? Esto está hecho a mano. Las costuras de los laterales. ¿Cuánto tiempo cuesta? Porque estamos siempre hablando de tiempo y dinero porque el trabajo artesanal... De costura lleva más de una hora. Más de una hora. De coserlas. Cosiendo. Los laterales. Aparte del material. Aparte de materiales y del corte y de la preparación y de todos los cierres que lleva. De costura más de una hora. ¿Estas de qué son? Esta era para el del butano. El del butano. Claro, ya no se ven mucho. Los de las terrazas, de los bares, también suelen llevar cartericas de estas. Y esta era más para el gasolinero porque normalmente era más importe y entonces los billetes suelen ser más grandes. Y entonces llevaban cartera más grande. Lo que no lleva aquí es para el TPV de la tarjeta, a lo mejor. No. Ese es el mayor problema. Que es que además de que cuesta más tiempo pagar con tarjeta, es un rollo que nos han jolgado nosotros. Oye, que estos son los precursores de la riñonera que después se puso tan de moda. Exactamente. Mucho menos elegante. Que son muy feas. Oye, ¿y de dónde sacáis este material? Bueno, de eso sigue habiendo bastante. No hay problema para encontrar. El problema es para que a los pequeños nos vendan cosas. Eso sí, porque muchas veces te exigen pedir muchas cantidades. Nos pasa con el tema de las cerrajas, con los hilos. A lo mejor vas a coger un hilo de un color un poco especial y te dicen, no, es que se tiene que llevar 12 bobinas. Es verdad, que es que yo, que con dos bobinas me vale. Pero no, no, te la tienes que llevar las 12. Los aragoneses apreciamos estas cosas. Sí, hay gente que sí, pero el precio manda hoy en día. Hoy en día todos, y más en estos tiempos, todo el mundo vamos al precio, a que me cueste lo más barato posible. Y hay muchas veces que la gente no se da cuenta de que los materiales son caros y que uno también come. Que también tiene que comer. Pero vamos, saldremos adelante. ¿Se puede vivir? Se puede vivir. Y esto, Carlos, es la última moda para la 2014-2015. Sí. ¿Qué es este casco? ¿O gorro? Esto es un casco tipo íbero, aunque los dibujos, como era más fácil de hacer los celtas, los hice celtas. Yo estoy muy orgulloso de él, porque este es para mí, ni se vende, ni se... Este es mío. Y me han ofrecido dinero por él, pero no lo quiero. También les hacemos a los voluntarios de Aragón las mochilas, las bandoleras que llevan las espadas, lo de las armas. Otros que también de la guerra civil también les preparamos cosas. Oye, y también la Semana Santa. Exactamente. Es protagonista aquí, os da mucho trabajo, ¿no? Bastante trabajo, la verdad es que afortunadamente da bastante trabajo para llevar los faroles, los guiones, los reposteros estos grandes que llevan. Hacemos las bandoleras de tambor, los de bombo, de timbal. Todo eso lo preparamos nosotros aquí. Ha sido un placer. Igualmente. Marimar, lo mismo. Muchas gracias y mucha suerte. Venga, que os vaya muy bien. Buenos días. José, el chiflo de los afiladores de toda la vida. Hombre, claro, de toda la vida. Pero la moto venía soplando, ¿no? Porque no te he visto. No, es que íbamos un poco más modernizados. Yo voy por la calle, sigues un poco el quitarte el casco, parar la moto, para darle al chiflo y tal. Entonces, lo que he hecho es montarme en la moto un equipo de música, un amplificador, unos altavoces. Y bueno, cuando voy por las calles, pues le doy al chiflo, digamos, y va sonando. Va conectado a la batería de la moto. Llevo el mando aquí, también. Y otro mando que llevo aquí. Yo cojo ahora y lo paro. Le doy otra vez. Se trata de eso, de que la gente te escuche y diga, pues ahí va el afilador, como antiguamente, ¿no? Lo paramos, ¿no? Si no, nos va a volver locos el chiflo. Yo la moto la tenía y lo que he hecho es hacerme una placa con un motor a gasolina, como veis, un dos caballos y medio. Es lo típico, las ruedas de afilar, las muelas, como se dice. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿El afilador? ¡Buenos, José! ¡Hola, buenos días! ¿Qué tal? Yo tengo la moto. Porque tengo unas tijeritas. ¿Vale? ¿Quieres hacer? Sí, sí, sácamela. Sácamela que... Es lo típico que te las hace. Vale, venga, ahora te las hago, ¿vale? Vamos a poner esto en funcionamiento. Bueno, nada más iniciar tu ruta primer cliente. Sí, sí, esto es sales de casa y no sabes. En cualquier sitio te puede salir una tijera como un cuchillo, como no te puede salir nada. A lo mejor hoy me pillas en Alcañiz, mañana me pillas en Morella, o sea, en fin, voy todo lo que es el Vasco Aragón. Un día, tengo un día señalado en cada pueblo, ¿vale? Escoge, daré dos pasadas. Entonces vamos a comprobar si la tijera va o no va algo, ¿vale? Hombre, va, va bastante bien. Simplemente sacar filo y aún corta, pero bueno, esto es para prevenir, porque siempre te puede saltar una chispa. Va, de maravilla. Ah, minuto y medio. Nada, esto se trata de acertar el filo. ¿Ves que me brilla? Ajá. Esto es el filo de la tijera. Luego la tijera nunca se afila por aquí, por aquí no se toca la tijera para nada. ¿Por qué? Para nada, se la estropea por aquí solo. ¿Aquí tienes la tijerita? Perfecto. Ha quedado como nueva, ¿eh? ¿Qué te doy? Pues nada, das tres ahoritos. ¿Tres ahoritos? Buenas, usaditos. Salud, bueno. Salud. ¿Ya conoces a todo el pueblo ya o qué? Sí, bueno, yo como buen gallego y... Bueno. Ah, gallego. Sí, hombre, claro. Los afiladores, los buenos afiladores gallegos de Aurelse, de la tierra de la chispa. He acabado aquí por circunstancias de la vida y tal, porque mi mujer es de aquí, llevo aquí nueve años y la verdad que bien. Hay algo que poner, un cuchillo para final, ¿verdad? ¿Un cuchillito? Muy bien, nada, vamos a hacerlo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Esta es la tienda de mi mujer, donde me suelen dejar los cuchillos. Claro, igual a ti te pilla afuera y esto lo utilizas como local, un poco de... Sí, digamos, un poco como local. Ella me los guarda aquí, que seguramente que a mitad de mañana pasarán a buscarlo y ya lo tienen. Bueno, esto son unas patas que hemos apañado aquí. He estado en reparto, he estado en fábricas, he estado trabajando en una fábrica de prefabricados de hormigón. He ido cambiando, he ido mejorando y últimamente estaba parado y he visto esta opción de poder... Una cosa que me tiraba la idea, que había visto de pequeño, en Aurelse. Y bueno, digo, me voy a poner a ver cómo va esto. Y bueno, en principio vamos haciendo, vamos trabajando. El cuchillo cuando saca una pequeña rebarbilla que se ve aquí, ¿vale? Esto hay que darle con una piedra manual, ¿eh? ¿Ves cómo salta? Entonces ya queda un filo, pues fenomenal. A ver si ha quedado bien. ¡Va, fenomenal! Esto vamos, corta una centella. Ya le puedo decir al cliente que tenga cuidado con los dedos. Vale, te lo dejo aquí. ¿Muy bien, cuánto? Pues nada, tres euros, como siempre, ya sabes, esto mismo, ¿vale? Bueno, nos vamos de ruta por ahí, ¿vale? ¿Qué tal? Oye, vamos a... ¿Nos pondrás algo? ¿Vamos a tomar algo? ¿Eh? ¿La moto hay que echar la gasolina? Pues yo también tengo que echar gasolina. ¿Y nada? ¿No hay nada que afilar hoy? Sí, tenemos un cuchillo por el camonero, sí. ¿Vienes a saludar a las amistades, a los amigos? Claro. Hay un cafédito y te ha sacado el cuchillo. Y dices, bueno, pues esto va, bien, la cosa. Bueno, pues el café te sale gratis, ¿no? Porque es tres euros el... ¿Tres euros hijos? ¿Y el café cuánto es? El cortado, un euro diez. Bien, café gratis, esto es... Bien, bien. Pues nada, como cada mes fuera aquí dando una vuelta y diga... Todos los días, el cuchillo. ¿El cuchillo? Bien. Bueno, la señora ha cogido confianza conmigo y tal. Pues hoy un cuchillo, otro día una tijera y tal. Y si captas un cliente. Sí, sí. Pedro, te veo observando como si fuera esto algo fuera de lo normal. Sí, nosotros somos de vacaciones en este pueblo y la verdad es que no lo habíamos visto... Vivimos en la ciudad y la verdad es que nos llama mucho la atención. Nos lo hemos oído silbar y seguimos saliendo a verlo. Verlo así como afilar en la calle y eso no. La verdad es que es todo un arte verlo hacer. Por aquí no había pasado antes nunca, ni hace años, ni cuando usted era más joven. Sí, cuando era pequeña sí, de acuerdo. ¿Iba como este en moto? No, no iba en moto, no. En moto nada, eh. Yo lo veo muy bien. ¿Sí? Que sigan afinando cuchillos, sí, porque va bien. Los cuchillos a veces no cortan, eh. No cortan ya y hay que afilarlos. Estaba por la zona, digo, por aquí, por el pueblo, digo, voy a ver a la marisa, supongo que a dónde te van bien los cuchillos. No, 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 no te voy a sacar uno, no te dejes el otro. Eh, bueno, como tú veas, vale. Un cuchillo, dos, tres, cuatro y tijera cinco, esto en diez minutos. Sí, más o menos, no lo he calculado, pero más o menos en diez minutos. Un día bueno, ¿cuántos cuchillos puedes llegar a afilar? Un día bueno, según la mañana, pues yo qué sé, como mínimo treinta o cuarenta cuchillos. Buenos días. Buenos días. Esta chiquerita y este cuchillo, vale. A tres eurillos cada uno, más o menos. Sí, pero si yo treinta cuchillos, pues no veinte eurillos, pero claro, eso no te queda limpio. Yo pago mis impuestos, mis seguros, todo hoy, como aquí por la vida. ¿Eres autónomo? Soy autónomo, IVA, RPC, todo. Luego, pues claro, además tiene los gastos que tiene, de la moto y... Yo con esto no podría sacar mi familia adelante. O sea, es una cosa que, bueno, te vas quitando un dinerillo y te va quedando un dinerillo. ¿Y esta profesión, este trabajo que tienes actualmente, le darás futuro, recorrido? Tengo clientela, cada vez quiero tener más clientela y hacer las cosas bien, demostrarlo trabajando, que es como se demuestra. Esto no sabes cómo te va a salir, aquí nos han salido ahora por cinco piezas. Pues qué mejor otro día vengo por aquí a este pueblo y no hago ni una pieza ni una tijera. Me tengo que ir a mejor, a nueve kilómetros más arriba o a veinte o a treinta. Y así, pues poco a poco la gente te va conociendo, te va dando confianza y... y para adelante. A ver, va. O nada, para cortar el jamón, si no, vamos a cortar el jamón, ¿no? ¿Eh? ¿Qué tal, jefe? Buenos días. ¿Todo bien? Buenos días, sí. Vale. Ya ha acabado, dígame. No, ¿qué vale? Tres euritos. Tres euritos. Sí, tres euros. Te escucha, necesitaría el detector de fugas, porque me ha avisado un vecino que tiene muy poca presión de agua en casa. ¿Vale? Buenos días, Teresa. Alguacil de Anés de Lledó. En Lledó también es chica. En los pueblos necesitas a alguien que esté al tanto de todo. Tienes aquí apuntados todos los teléfonos de todos los vecinos del pueblo, prácticamente. Llevo 13 años y soy muy meticulosa, es mi carácter. Estos son todos los ayuntamientos de los pueblos de la comarca. ¿Qué son? ¿Llaves de edificios del pueblo? De todos los edificios municipales. Mi bolso, esto es del almacén municipal, del azud, que tenemos unos candados, que hemos hecho un azud. Aquí tengo todas las de la escuela. Mira qué cantidad de llaves. Parece sereno. Tú empezaste aquí a vivir, por amor. ¿Viniste a fiestas? ¿Viniste a fiestas? Conocí a un chico guapetón y aquí me quedé. Yo vine a Barcelona. Mi padre siempre decía, cuando me jubile, me iré al pueblo. Yo le decía, al pueblo te irás tú. Imagina. Conoces el amor y te cambia el patapón. Sale de oferta la plaza de Aguacil. Y a mí me va así el chip, me voy a presentar la mejor idea de mi vida. Tampoco se presentó mucha gente porque esto es un oficio que, claro, has de estar. Has de estar aquí. No puede ser. Me lo trabajo afuera y por si me llaman. Has de vivir en el pueblo. Y una mujer casi que es más fácil que un hombre. Tratas con la gente. Y mira, lo hago feliz. El ángel de la guarda. Tere, que no, que tengo poca presión de agua. Tere, que no vemos la tele. Yo hago de todo. Tres tardes por semana, durante dos horas abro la biblioteca. O sea que nadie querrá que te vayas. No. No me puedo desconectar. Me tengo que ir para desconectar. A ver la otra. Tengo aquí unas niñas guapísimas que vienen a cambiar un libro. Adiós, guapas. Comarca del Matarraña, cada tres meses nos trae las maletas viajeras. Cada tres meses están en una biblioteca de la Comarca del Matarraña. Tenéis toda la estantería llena. Seis ordenadores. ¿Y todo esto lo manejas tú? Todo. Esto es gratuito para los vecinos. Bueno, 10 céntimos la fotocopio. 60 céntimos la hora. Es que casi un poco mantienes la luz. Tengo un chico que viene todos los días. De alguna manera se ha de distraer. Este libro es de los nuevos que él. Mi marido ahora está jubilado. Me dice que me ha cambiado el carácter. Ya tienes distracción unos días. Te lo digo. Soy feliz. Es una cosa que le hago muy a gusto. Voy a pregonar. Cuando empezaste de alguacila fue lo que más te costó. Se te traba la lengua y dices, ya me he equivocado. Y todos me oyen. El micrófono me iba así, no veía ni lo que leía. Ahora tocará las jotas. La gente ya es el aviso que se va a pregonar. Una temporada ponía un paso doble y me decían, chaca el paso doble y vuelve con las jotas. Estamos en Aragón. Voy variando. Si no es aburrido. Y lo hago a la una, estos comunicados. Lo dejo tocar como un minuto y medio. Ahora tocará el teléfono. ¿Con qué si no le importa llamar mañana? Buenos días. El horario de atención al público. De la oficina municipal será mañana viernes de 10 a 1 y media. Hijo, no me temblaba ni la mano. He soltado, digo, sal de la tele aquí. No, pero muy bien, porque has improvisado, has cogido el teléfono. Es que se me amontonó la faena. Limpio las impurezas que hay por dentro. Ojitas que trae el aire. Y de allí entra el agua directamente al pozo de captación. ¿Aquello es Cataluña ya? Sí. El río es frontera. Horta de San Juan a 6 kilómetros y llego, debe haber, 2 o 3. Mira aquí qué fresquito es esta. Arriba. ¿Tú sabes las que llego a subir y bajar cada día? Mira los pequeñitos. Estos han nacido aquí. El lunes salieron del huevo. Mira cómo han crecido en una semana. Ves todas estas hojitas, se las va traiendo y se las comen. Hacía días que veía los dos huevos, digo, y el lunes, pum, ya habían salido los dos. Y cómo han crecido en una semana. Teresa, esto que hemos pisado era el antiguo techo de la iglesia. Sí. Ahora estaríamos sobre el tejado realmente. Sí, sí, sí. Esto no estaba. El tejado estaría aquí abajo. Este es el que toca las campanas y este es el que marca la hora. Este duraría unos 15 días, aunque no demos cuerda, igual el reloj funciona. Pero este solo dura 24 horas. Esto es lo que va directo a la campana. El mecanismo estira la campana. Todavía tenéis cabina, Teresa. Aquí le faltan las puertas. ¿Se utiliza o no? Poco, pero siempre ves algunos. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos muchos extranjeros que se han hecho casas en el campo. Todos estos no tienen teléfono fijo. El ayuntamiento se ha quejado. Creo que no es que nos la quiten. Porque nos tienen que quitar la cabina del teléfono. Que me lo ponga un momento. Pongo todo a cero. Mira, también es antiguo este. Tiene que casar, ¿no? Sí. Una pieza con otra. Perfectamente. Pum, ahora sí. Y te marca la pesada. También lo hago yo. ¿Durante todo el año? Todo el año. La gente pues necesita pesar. Un chico que sabía cómo iba me enseñó cómo funcionaba porque yo no tenía ni idea. Me pegaba hasta que lo cuadraba. Me costaba mucho. ¿Cuánta gente puede? En la época de vendimia. Me quedo aquí todos los días porque la cooperativa van viniendo los tractores una hora. Entonces estoy toda la tarde aquí. Y es que hasta las 11 de la noche. Ala, ya te puedes ir. Teresa, ¿ha visto varias matrículas extranjeras por aquí? Tenemos norteamericanos. Pero ¿se han comprado casa por aquí por la zona? Se han comprado fincas en el campo. Son de los últimos que han venido. Esta casa es alquilada. La tienen alquilada. ¿Estás viviendo aquí? Sí. Volviendo a Inglaterra por un mes o dos meses y luego volviendo. Es caliente. La atmósfera está limpia, el aire está limpia. Buenos días, gracias. Pues tenemos bastantes, ¿eh? Bastantes. Tienes controlado a todo el mundo, ¿eh? No se te escapa ninguno. Los conozco a todos. Lo primero que hacen es venir al ayuntamiento, esta gente. Este coche que pasa es un señor de Horta. Sí que lo conozco, pero es del pueblo vecino. Del pueblo de al lado. Sí. Aquí estamos ante las bombas que suben el agua al depósito del pueblo. Esto no es difícil aprender. Cuando hay una avería, hace un ruido raro. Tienes una avería, la entré aquí y hacía una bomba. Le digo esto. La paré, paré todo y ya me. Te extralimitas de tus funciones. Sí, hay cosas que sí. Pero ¿por qué te sale? Porque me sale a mí. Eso no me lo manda nadie. No lo piensas, tú lo haces y ya está. Ni entra en mis obligaciones, pero yo lo quiero hacer porque no lo puedo hacer. Hola. Buen día. Hola. Ahora voy a mirar los contadores del agua. Hay casas que lo tienen dentro y hay de tocar el timbre. Si no molestas, ¿no? 25-14. Ah, 25-14. Hay casas que tienen piscinas y entonces pues gastan más. Hay muchas cosas que toco yo y la gente no lo debe ni saber. Va a haber alguien en nuestros pueblecitos pequeños que se encargue de todo. Si no, ¿a quién te quejas? Si ahora hay un reventón en la calle, ¿a quién nos quejamos? Al alcalde. El alcalde, adiós, están en sus trabajos, no tiene por qué estar aquí. Y yo estoy las 24 horas del día ahí. ¿Adivina quién vive aquí? ¿Todavía hay gente como tú que disfruta haciendo oficios que alguno cree que están pasados de moda? Pues en estos pueblos no, no lo están aún. ¿Y tan necesarios? Sí. Hola, buenos días. Buenas tardes, José. ¿Qué tal, Marisol? Bien. Necesito cambiar las cortinas de la enfermería del centro. Correcto. Entonces quisiera que vinieras para tomar medidas. ¿Sabes que tienes bastantes medidas? Es que hay que aparecer en tela. Esta. El lunes paso te tomo medidas y hacemos presupuesto de acuerdo. Venga. Hola, Marisol, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo pensé que solo os dedicabais a tapizar. He visto que hacéis más cosas también. Sí, mira, llevamos desde el 99 aquí ya en la tienda. Gente ya empezaba con cortinas, que las quería a juego de la descalzadora. Son complementos para los muebles. Correcto. Y sillas, por ejemplo, que tapizáis o que restauráis. Sí, sí, sí. Esto es una mecedora que había carcoma, había de todo. La hemos limpiado, hemos tratado todo lo que es el tratamiento de la carcoma completo. Y bueno, le hemos tapizado al gusto que ha querido la clienta. Esta silla es una silla que las tiraron al contenedor, ¿vale? Entonces una chica las vio y me dijo, Mari, ¿tú crees que merece la pena hacer esto? Digo, claro que sí. Esta silla tú la vas a comprar ahora y menos de 125, 130 euros no la compras. Comprada nueva. Sí, 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 ya lo creo. Y luego es que la madera es buenísima. La madera es buenísima. Luego, claro, luego veréis que Manuel pone las cinchas, pone lo que es el bloque espuma y tapiza. Hola, Madalena. Escucha. Dime, cariño. ¿Qué? ¿La confianza qué? Dasco, ¿verdad? Estoy muy liada, pero no te preocupes. En esta semana, ¿cuándo decís que me pase? ¿Lunes, martes? ¿Te viene bien? El lunes. Oye, en 10 minutos están entradas dos clientes, ya tienes dos encargos. Sí, bueno, sí, bueno, sí. ¿Hay faena? Sí, bueno, dando gracias a Dios no me puedo quejar. Tapiceros hay muchos actualmente. ¿Aquí en Andorra hay alguno más? A ver, no. ¿Qué se dedica a esto? En Andorra simplemente estamos nosotros. Sí que es verdad que en Alcañizá hay, Calamocha, los pueblecitos así cerca de Teruel, en Teruel también hay. Lo que es tapicería, tapicería, así como Manuel, artesanos, quedan muy pocos. Pues, por ejemplo, el muelle lo respeta, él intenta respetar todo lo que le traen de un mueble viejo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que ahora hay jóvenes que se dedican a la tapicería, pero no es lo mismo, no es cambiar una tele y poner otra, no sé si me entiendes. Aquí tenéis a Manuel, que está cinchando la silla esta y tablina que te digo. Lleva unas entrelazadas, luego ya le ponemos una goma espuma debajo en el centro y luego la otra encima para terminar. Y a continuación ya la tela que la cliente elige. No dejamos ni una grapa, ¿te das cuenta? Esas son las grapas, los agujeros que había. Correcto. Y ves que aquí llegaba como unas chinchetas, la vamos a hacer un poco más moderna, ¿vale? Pues ahora, en vez de poner esto, ponemos el galón. Y así con el galón tapáis, digamos, las marcas de las chinchetas. Correcto. Ah. Porque, a ver, la espuma va a terminar aquí, pero también va a terminar la tela. Entonces Manuel con el cúter la recorta todo y toda esta forma es la que va haciendo Manuel. Claro, esta sería ya la base, ¿no, Manuel? Correcto. Ahora sería el tema ya de la espuma. ¿Y qué grosor de espuma eliges? Esta iría bien, es la que se presenta. Tiene que salvar esto. Exacto, y después se cubre con otra. Bueno, esta silla puede tardar, pues, en lo que es tapicería, sobre un par de horas. Esta silla está en función de los 30 a 35 euros, aproximadamente. Depende de la silla. Y de lo que elija el cliente también, de la tela. ¿Y cuáles son las herramientas que más utilizas? Pues el cútero. Este es una pistola neumática, algún destornillador, algún alicate. Es casi como un carpintero, se puede decir. Exacto. ¿Puma dónde la traéis vosotros? ¿La compráis? Esta la traemos de Zaragoza. A lo mejor gastas 200 kilos al año. ¿200 kilos al año de espuma? En cada pieza te salen 22, 23 metros y para los sofás, ya te digo, es que es incalculable. Manuel, ¿y tú cuánto tiempo llevas dedicándote a esto de tapizar y restaurar? Pues llevamos sobre los 30 años. En el pueblo íbamos con mi padre, íbamos por los pueblos, íbamos al mercadillo, poníamos allí mostrarios y ahí la gente nos acaba sincias, sofás, hasta que hemos llegado hasta aquí. ¿Esto te tiene que gustar? Sí. Oye, ¿tú cuántos muebles y sillas habrás tapizado en tu vida? Cientos. Un capitán, ¿eh? Inglés, eso es lo más complicado. Sí, porque eso tiene... Botoncitos, pliegues y eso lleva paciencia. Marisol, si tapizáis y restauráis cientos de muebles a lo largo del año, todo este trabajo que lo hacen entre los dos solos. No, no, a ver, tengo dos yernos, Daniel y Samuel, y vienen y nos echan una mano. Luego tengo dos chicas, Merch y Mari Carmen. Ellas son las que me hacen las piezas de los sofás, por ejemplo, los taburetes de los bares, que llevan simplemente lo que es la tela y la banda, eso lo hago yo, pues bueno, muchas cosas las hacemos aquí. ¿Estáis dando trabajo? Sí, sí. ¿A más gente? Hombre, claro que sí, claro. Y antes había más, lo que pasa que habíamos tenido que recortar y bueno, ahí vamos. Ahora estamos manteniéndonos pues como cuatro o cinco personas. Aquí tenemos un mueble, estaban en un contenedor, lo tiraron, vinieron, nos pidieron presupuesto, les interesó y ahí está el resultado. ¿Así queda? Así queda. Esto depende todo de qué clase de sofá puede ser. Yo sé que este, por ejemplo, la mano de obra, lo que es la mano de obra, de desmontar y volverla a tapizar, costó 300 euros. Más aparte tela, más aparte cojines. La gente que tiene un mueble bueno no lo tapiza una vez, lo tapiza 20 veces. Pues esta silla, mirad cómo quedó. Una casa antiquísima y tenía toda clase de muebles así, entonces me lo trajo y mirad. Que ahora me voy a dar una clienta a dar un presupuesto, bueno, a mirar la faena. Vale. Ya te contaré. Vale, de acuerdo. Hasta luego. Ahora el problema es el borcar. Aquí. Vamos directamente a una clienta que tiene aquí una tienda de flores y demás y nos enseñará el trabajo. Vamos. Hola, Susana. ¿Qué tal? Bien. Vamos un momentico y te lo miramos. Ya sabemos el jaleo que tenemos. Pues estos son los dos sofás que quería que me mirarais. Sí. Porque es un tamaño muy bueno para este cómodo, porque los grandes de ahora no me cogen. Es que aquí me coge esto. Y ahí me coge ese. Parte de tapicería, bueno, esto se desmontará todo. Esto de aquí se cambia todo. Será todo nuevo. Todo nuevo. Y luego ya, esto es todo confección. Podemos cambiar el modelo, te pasas por la tienda, te enseño los catálogos. Vale. La tela que tú me elijas. Puede ser cotizán, puede ser embolipiel, puede ser piel, lo que tú quieras. ¿Esto cuánto tardáis más o menos? Pues este, este 10 días largos, ¿eh? María, 50 por 5 y 5. ¿Y de tela cuántos metros necesitaríamos, Manuel? 18 metros de tela. ¿Has pensado en cambiarlos? ¿Has mirado en tiendas y decir, bueno, voy a comprar este? Pero es que no me cogen. O son muy sencillos o no me cogen de tamaño. Y como confío en ellos porque me han hecho ya varios trabajos y han estado muy bien, pues les he pedido presupuesto a ver qué tal salía la cosa. Hola, buenos días. Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Es el novio? Sí, es el novio. ¿Vale? O sea que ya te lo habéis estado preparado, ¿no? Sí, ya está todo preparado. Venga, pues nada. Nosotros a mirar un poco de trabajo que hemos hecho, ¿vale? Pues muy bien. Vamos a dar una vuelta, ¿de acuerdo? Enhorabuena, ¿eh? Venga, gracias. ¡Hasta luego! ¡Enhorabuena! Esto es una silla, ¿ves? Que esta tapizada hicimos como mil, ¿vale? Y después de tapizadas nos dijeron que las vestiramos para lo que son las bodas. O sea que trabajáis para clientes particulares, para hoteles también. Sí, peluquerías, residencias, polideportivos. Estos sofás ya llevan hechos 10 años. O sea que habéis hecho todo el hotel prácticamente. Sí, sí, este es el curtisán, ¿vale? Que esto, lo que te digo, se limpia simplemente con una letra húmeda. Están todos hechos por nosotros. Y ya te digo, más que nada los años que llevan, ¿eh? Y están, fíjate. Luego todo esto de aquí, que es la recepción. Esto es una pulipiel, normal y corriente, pero no hay que diga que es que pase que sea piel, ¿lo ves? O sea que dura más si se tapiza y se restaura convenientemente. Son muy claros. ¿Con cuántos clientes podéis estar trabajando actualmente? No te sabría decir. Tres, cuatro mil, no lo sé. Cuatro mil. Sí, muchísima gente. Sí. Llevamos muchísimos años, de cuenta que llevamos 30 años. O sea que vuestra profesión, entre comillas, es antigua. Sí. Pero tiene recorrido. Sí, 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 sí. ¿Y el futuro? Nosotros pensamos jubilarnos con esto y a ver si podemos dejar la empresa a mis nietos, por lo menos.